Hola, gracias por estar en nuestra cápsula de desarrollo cultural de la Huasteca. Recuerden que es un programa que se funda en 1994 y hasta hoy tenemos la ventaja de que exista en el estado de Hidalgo como parte de la gran región de la Huasteca. En esta ocasión nuestro invitado especial es este disco que se llama El Alegre, el trío familiar huasteco. Este CD cuenta con la participación de PACMIC, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes promueve este tipo de proyectos para tener el resultado de la recopilación, del rescate del patrimonio cultural inmaterial de la Huasteca. Y surge este CD, cuenta con 15 canciones, 7 de ellas son del maestro Nicandro Castillo, otras más son de Vicente Fernández, música tradicional, por supuesto que es el objetivo fundamental de este tipo de materiales. Y bueno, me gustaría comentarles que quienes participan en esta elaboración, pues está en el violín Sebastián Hernández Hernández, en la jarana Rosalía Hernández Hernández, en la quinta guapanguera Pedro, por supuesto Hernández Hernández, y en el máster Jesús Zamora, mejor conocido por Pepe Chuy, en la traducción del náhuatl, el maestro Mario Villegas Cortaza, y en la coordinación general Efraín Falladislas. En el diseño gráfico, Jesús Alberto Cabrera, y saben que me gusta mencionar los nombres porque prácticamente son los que, por su trabajo, su esfuerzo, la dedicación que pueden desempeñar en todo su conocimiento, pues nos ponen a deleitar con CDs como este. Al interior del CD podemos, o del empaque, podemos disfrutar de una narración acerca de la historia del grupo, recuerden que si es un grupo familiar, pues por supuesto la trayectoria y la narración de cómo surgen y cómo participan en las diferentes comunidades, en el desarrollo de sus interpretaciones, pues viene al interior. También un elemento histórico es la narración que podemos encontrar acerca de los 65 comunidades que se desprenden de Huejutla de Reyes hace muchos años, pero den la explicación en forma breve para entender cómo es que la comunidad de Akako, que hoy se conoce como Ashkako, surge como una gran comunidad con valores históricos, culturales, que nos dan a conocer en este tipo de materiales. Les invito a que cuando sea oportuno poder localizar con nosotros este material y deleitarnos y escuchar la música que viene a su interior. Pues les agradezco mucho, que estén muy bien, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.